Se completan los partidores. Largaron el especial Rijel. Asoma al frente por el lado exterior de la pista del 6. Cobardía mentir. Gana terreno más abierto en búsqueda del opuesto vanguardia. El 10 Timberline por dentro viene cargando el 4 Golden Catty. Más atrás se desempeña el 2 La Pérgola. Abierta se viene desempeñando y ganando ubicaciones el 9 Cabut. Las competidoras están en los 600 metros. Al frente lo viene haciendo el 6 Cobardía mentir. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5 Archie sonriente por el lado interior de la pista. Queda el 4 Golden Catty. Más atrás se viene desempeñando el 8 Major League. Faltando 250 metros para el disco. La puntera y pasa a comandar por el lado exterior de la pista. El 10 Timberline viene estirando ventaja sobre el 5 Archie sonriente. Por dentro queda el 4 Golden Catty. Más abierta el 6 Cobardía mentir. 100 metros finales. El 10 Timberline en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 5 Archie sonriente. Pocos metros. 10 Timberline. Varios cuerpos de ventaja. Sobre el 5 Archie sonriente. Y cruzar el disco. Y cruzar el 5 Archie sonriente. Entonces, vamos a ver el 5 Archie se Biblioteca. Pocos metros.